Un 20 de mayo, cien años atrás En la tierra de Hualcara Nació Teodoro Osvaldo Fernández Meizán Ídolo popular Lolo querido, hoy te vengo a cantar Junto con toda tu hinchada La que alienta siempre en el monumental La que viaja por todas las canchas Invocando tus nombres Lolo, Lolo, Lolo Pantanes Lolo, Lolo, Lolo Fernández Lolo, 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 el que va a cantar Gracias por tanto Lolo Fernández Lolo, 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 Lolo Fernández La verdad es un bonito evento Para la familia Se nota que la U tiene muchos hinchas Y bueno, es una fiesta muy bonita La que están organizando Lolo, son significados de garra De coraje, de presencia Creo que por algo es Ídolo, el ídolo de los ídolos Y eso resume todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video